Con la participación de 20 amantes de la cocina, se realizó el número concurso departamental de comidas típicas de cuaresma de Managua. Managua se vistió de gala con la presentación de 20 concursantes provenientes de San Rafael del Sur, Ticuantepe, Matiare, Ciudad Sandino, y por supuesto de la capital de Managua, de los 8 mercados de Managua, 20 platillos deliciosos de comidas típicas de cuaresma, concursantes que sin ser profesionales de restaurantes, hoteles o de turismo, nos han presentado 20 deliciosos platillos de arte culinario de las comidas de cuaresma, enalteciendo y promoviendo las comidas típicas de esta época de nuestra Nicaragua. En primer lugar, cosa que nos llamó la atención y apoyamos y aplaudimos al gobierno porque está encima siempre de respetar las vedas, o sea que no se podía participar con un plato o con un animal que esté en veda. Otro que se apegue a la tradición, que viniera ya la comida elaborada y que lógicamente que hubieran los parámetros de seguridad alimenticia. El jurado decidió el primer lugar para el municipio de Matiare con una sopa marinera. Me siento muy emocionado, ¿verdad? No pensé ganar, pero primeramente Dios, le agradezco a Dios y al gobierno por tener esta oportunidad, ¿verdad? El público asistente degustó y disfrutó de este evento culinario que Intur promueve por la tradicional época de cuaresma. Excelente, excelente, muy contenta de estar aquí, de que mi mamá está participando con la riquísima sopa de queso tradicional de cuaresma. A los chef les encantó y el evento me encanta, me encanta mucho porque la gente participa, todo el mundo tiene oportunidades de ganar y de mostrar sus habilidades culinarias. Orgullo de mi nación, donde nací, donde crecí.